Que viene desde Selección Tilsa Se llama el Brincos Dieras Toro que en sus primeras jugadas Aquí en el rancho derribara Al gran jinetazo Moncho de San Carlos Aquí en unos instantes les estarán apareciendo Algunas de las jugadas que ha tenido aquí en el rancho Enseguida de él Tenemos este gran torazo Proveniente de Guerrero Bautizado allá en San José el Potrero Como el nombre Serrajal Ha tenido muy buenas jugadas dentro de aquí del rancho Toro Toro cumplidor, toro fuerte Mexicano Enseguida de él Tenemos al más reciente campeón Cooper Phil Que se le era campeón en el torneo Que se llevara a cabo en apoyo a la niña estrella Y no le digas a Dios No le digas a Dios Que tienes un problema Muerta Sale este tremendísimo torazo A la vuelta y muerta Vaya la vuelta Cuidado Le compone la vuelta Es el tu perfil Lucha a la ilusión San José el Potrero Es bueno Con muy buenas jugadas aquí en el rancho Esperamos siga dando lo que viene haciendo Cooper Phil Tenemos aquí otro campeón Muchos lo conocen Se llama el Barney Dos veces campeón No se mueve No se mueve Vamos a ver Vamos a ver La capuchera Vamos a ver